¡Ey, Yu Yuami! Tú no tienes competencia, tú eres la danza del queen Te ves bien en Likra y más buena en jean Venga acá, párate ahí, algo te quiero decir Que tú eres número uno en todo el magazine Pátemelo, no digas que no Pátemelo, no digas que no Esta noche yo quiero probar tu Nuskunush Y después de la disco Tú tienes un move, dale hasta el piso con tu Nuskunush Esta noche yo me bajo del bus, buscando por Deadpool Te brindo pa' que te quedes cool Alócate, que la discoteca ya está full Baila, que estoy activado y no me voy a echar Mami, muévelo pa' aquí, muévelo pa' allá Con tu cuerpo en boca cola, tú me pones jumpo Alante y atrás, yo te hago Tú no tienes competencia, tú eres la danza del queen Te ves bien en Likra y más buena en jean Venga acá, párate ahí, algo te quiero decir Que tú eres número uno en todo el magazine Pátemelo, no digas que no Pátemelo, no digas que no Esta noche yo quiero probar tu Nuskunush Y después de la disco Tú no vas ni pa' el jean Tú eres pura fruta, pura leche clean Primero muerta que te pilla Dale Cheilin Cuando tú caminas, tú llevas un big pack Pa' aquí, vayas y le modelas a Haití Fatou Mira quién viene ahí, la del chupa chup, la que lo mueve suelo Mane le están tirando y ella va pa'lante porque la está esperando el pequeño gigante Tú no tienes competencia, tú eres la danza del queen Te ves bien en Likra y más buena en jean Venga acá, párate ahí, algo te quiero decir Que tú eres número uno en todo el magazine Pátemelo, no digas que no Pátemelo, no digas que no Esta noche yo quiero probar tu Nuskunush Y después de la disco Tú tienes un mousse Dale hasta el piso con tu Nuskunush Esta noche yo me bajo del bus Buscan a correr pool Te brindo pa' que te quedes cool Alócate, que la discoteca ya está full Baila, que estoy activado y no me voy allá Mami, muévelo pa' aquí, muévelo pa' allá Con tu cuerpo en Coca-Cola, tú me pones de un poco Alante y atrás, yo te aguanto Tú no tienes competencia, tú eres la danza del queen Te ves bien en Likra y más buena en jean Venga acá, párate ahí, algo te quiero decir Que tú eres número uno en todo el magazine Pátemelo, no digas que no Pátemelo, no digas que no Esta noche yo quiero probar tu Nuskunush Y después de la disco Tú no tienes competencia, tú eres la danza del queen Te ves bien en Likra y más buena en jean Venga acá, párate ahí, algo te quiero decir Que tú eres número uno en todo el magazine Pátemelo, no digas que no Pátemelo, no digas que no Cada noche yo quiero probar tu Nuskunush Y después de la disco Y después de la disco Va el push Pa' a la sexy ladies La hermandad 90 fat 80 fat DJ Uriel El Chuyu El Pequeño Gigante Otro ritmo más pa' la ladies Sexy ladies Yo Dilan, what one man DJ Pinkay DJ Andy Oh la de El Don del Don Yo Cano Dímelo rap Wapping Wapping rap Que hice el rap loco Pa' todas esas sexy que están ahí pasivas y no digas que no Pátemelo, pátemelo, pátemelo Tú lleva ese big bass porque te está viendo 80 fat loco Tú lo mueves cruel Porque tú sabes que te quiere D.A. Uriel Tú sabes cómo, ah El Don del Don Internacional Y ya tú sabes por qué tú vas pa' el Wielan Porque ya tú te ves con el Dilan www.elvoice.com Accesa, ya tú sabes, sígueme Official El Voice Instagram, Facebook, Aletín Pátemelo